Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En San Luis Potosí la Fiscalía Estatal encontró elementos para que un juez otorgara una orden de aprehensión contra el ex sacerdote Eduardo Córdoba, acusado de pederastia. De esta manera Córdoba ya es buscado en toda la República Mexicana y de ser necesario será buscado en todo el mundo, para que responda por sus actos ilícitos. Tengo ya una orden de aprehensión, estoy investigando el paradero. Si es necesario recurriré a todas las entidades de la República en su localización y si es necesario una alerta roja para que la Interpol también nos apoye. ¿Ya es prófugo? Ya es prófugo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.